Aleluya, gracias Señor, gracias Señor, Aleluya Señor llénanos con el Espíritu Santo y enséñanos hoy en el nombre de Jesús Amén, vamos a darle un buen aplauso al Señor Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 4 Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan Aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea Y le era necesario pasar por Samaria Di conmigo le era necesario Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José Y estaba allí el pozo de Jacob Entonces Jesús cansado del camino Se sentó así junto al pozo Era como la hora sexta Es decir al mediodía Vino una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo dame de beber Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer La mujer samaritana le dijo como tú Siendo judío me pides a mí de beber Que soy mujer samaritana Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí Respondió Jesús y le dijo Si conocieras el don de Dios Y quien es el que te dice dame de beber Tú le pedirías y él te daría agua viva La mujer le dijo Señor no tienes con que sacarla y el pozo es hondo ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo del cual bebieron él Sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo Cualquiera que bebiere de esta agua Volverá a tener sed Más el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua Que salte para vida eterna Aleluya Aleluya La mujer le dijo Señor dame esa agua para que yo no tenga sed Ni venga aquí a beber, a sacarla Jesús le dijo Ve, llama a tu marido y ven acá Respondió la mujer y dijo No tengo marido Jesús le dijo Bien has dicho no tengo marido Porque cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes no es tu marido Esto has dicho con verdad Le dijo la mujer Señor me parece que tú eres profeta Nuestros padres adoraron en este monte Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le respondió Mujer creeme que la hora viene Cuando ni en este monte ni en Jerusalén Adoraréis al Padre Vosotros adoráis lo que no sabéis Nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos Mas la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores Busca que le adoren Dios es espíritu Y los que le adoran En espíritu y en verdad Es necesario que adoren Aleluya Le dijo la mujer Sé que ha de venir el Mesías Llamado el Cristo Cuando el venga Cuando el venga Nos declarará Todas las cosas Jesús le dijo Yo soy El que habla contigo Aleluya Aleluya En esto vinieron sus discípulos Y se maravillaron De que hablaba con una mujer Sin embargo ninguno dijo Que preguntas O que hablas con ella Entonces la mujer Dejó su cántaro Y fue a la ciudad Y dijo a los hombres Venid y ved a un hombre Que me ha dicho Todo cuanto he hecho No será este el Cristo Aleluya Entonces salieron de la ciudad Y vinieron a él Ahora vamos al verso 39 Y muchos de los samaritanos De aquella ciudad Creyeron en él Por la palabra de la mujer Que daba testimonio diciendo Me dijo todo lo que he hecho Vinieron los samaritanos A él Y le rogaron Que se quedare con ellos Y se quedó allí dos días Y creyeron mucho más Por la palabra de él Y decían a la mujer Ya no creemos solamente Por tu dicho Porque nosotros mismos Hemos visto Y sabemos Que verdaderamente Este es el Salvador El Salvador del mundo El Cristo Amén Y amén Aleluya Este capítulo Es precedido Por el capítulo En el que una noche Un erudito judío Viene a Jesús Sabemos que has venido De Dios Porque nadie puede hacer Las cosas que tú haces A menos que Dios Este con él Vino de noche Y Jesús comenzó A hablar con él Y a decirle cosas Que él no pudo entender De cierto De cierto te digo Que el que no naciera De nuevo No puede entrar En el reino de Dios Para Nicodemo Eso fue algo confuso Esa noche Pero Jesús sale De Judea Perdón De Jerusalén A Judea Y se encuentra Con una samaritana Despreciada Por su cultura Por su nacionalidad Y por sus actos Y a ella Le predica El Evangelio Cuando yo veo El contraste En estos dos capítulos El capítulo 3 Y el 4 Todo A la sanidad De un hijo De un noble Puedo entender Que el Evangelio Que Jesucristo Nos envió a predicar Es para el afligido Es para el necesitado Es para los despreciados A ellos Vinos a salvar El Hijo de Dios Todo lo que se había perdido El vino para salvarlo Aleluya Te pedimos Señor Que nos enseñes A todos esta mañana En el nombre de Jesús Y comienza con el viaje De Jesús a Samaria Los judíos Cuando tenían que hacer Este recorrido Entre Judea Y Galilea No se contaminaban Pasando por Samaria Para ellos Era contaminación Preferían atravesar Dos veces el Jordán Para evitar Samaria O dar un recorrido Muy largo Y no pasar Por la tierra De los samaritanos Porque se contaminaban Pero para Jesús La contaminación No está en nuestras amistades En nuestras relaciones La contaminación Viene del corazón Del hombre Y el pasaje Dice que Jesús Estaba cansado Me gusta de Juan Que lleva a Jesús Al nivel más alto De grandeza En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Y este verbo Habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria Como la del Unigénito Del Padre Juan comienza Su Evangelio Mostrando que Jesús Es Dios Sin embargo En el mismo Evangelio Muestra su humanidad En el capítulo 4 Dice que Jesús Estaba cansado En el capítulo 11 Dice que Jesús Lloró Viendo a Marta Y María Y a los judíos Llorando Por la muerte De Lázaro En el capítulo 19 Dice que Jesús Tuvo sed La humanidad Y la divinidad De Cristo Y el texto Dice Le era necesario Pasar por Samaria No lo hacían Los judíos Para Jesús Si era necesario Pasar por Samaria Por una mujer Samaritana Que vino al mediodía A retirar A sacar agua Del pozo De Jacob Lo singular Es que las mujeres En el medio oriente Salen al pozo Por agua En la hora De la tarde Cuando el sol Está bajando Y no van solas Ellas van en grupo Es la costumbre Pueden ir cantando Y las vasijas Pesan mucho Cargar 30 40 litros De agua Son 30 40 kilos Por eso Necesitan ir Varias Para ayudarse De otro lado La costumbre En medio oriente En esos pozos Es que cada uno Lleva su propio Odre de cuero Donde recoge su agua Para beber Él Es como un vaso Personal Pero los discípulos Habían ido A comprar comida Y seguro Llevaron El odre En que bebería El Señor Y allí está Una mujer Que tiene Mala reputación Rechazada Por su Comunidad Por su aldea Juzgada Señalada No dice Que es una Adultera Dice Que tuvo Cinco maridos La costumbre En medio oriente Quien presenta El divorcio Es El hombre Esta es una Mujer Rechazada No sé Como la vería La comunidad Pero por qué Todo hombre Que se junta Con ella La rechaza Ahí estaba Pero me gusta El texto Vino Jesús Al encuentro De ella Vino Jesús Al encuentro De ella El Rey De la Gloria El Verbo El que estaba En el principio El que es Dios Eterno Vino a Samaria Al encuentro De esta mujer Aleluya Dejenme les digo Unas cosas Que Jesús hizo Singulares Rompió Una tradición De los ancianos En el medio oriente No podrían O no deberían Hablarle a una mujer Estando sola En un lugar público Los tratados Los tratados Más antiguos De la misna Dicen No hables Mucho Con las mujeres En público Y está hablando De sus esposas El que habla Mucho Con la mujer Se trae El mal Sobre sí mismo Que tal Él hablando A una extraña Y descuida El estudio De la ley Él rompió Una tradición De medio oriente Saltó Una rivalidad Entre judíos Y samaritanos Que la tenían Por 500 años Cuando el Reino Estaba En manos De David La nación Estaba unida Y en manos De Salomón Pero en manos Del hijo De Salomón El reino Se dividió Y se conoció Como el reino Del norte Israel Y el reino De sur Judá Y el reino Del norte Pronto se apartó De los caminos Del Señor Y terminó Siendo derrotado Por los asirios Y llevados Cautivos A Siria Hasta hoy Y Samaria Quedó desocupada Así que los asirios Trajeron De los cautivos De muchas naciones Y los pusieron En Samaria Pero Dios Envió Leones Que los destrozaban Cuando los Asirios Entendieron Esto Buscaron Un sacerdote De los De la cautividad Y lo trajeron Para que les enseñaran A esa nueva Comunidad La ley De Dios Y la Biblia Dice Que esta gente Temía A Jehová Y honraba A sus dioses Según la costumbre De las naciones De donde habían sido Trasladados Honraban Por un lado A Dios Y por otro Idolatraban Otros dioses Así temieron A Jehová Aquella gente Al mismo tiempo Sirvieron A sus dioses También sus hijos Y sus nietos Según como hicieron Sus padres Así hacen Hasta hoy Por eso Judíos Y Samaritanos No podían Estar juntos Porque los Samaritanos Llegaron a creer Que eran también Pueblo de Dios Hasta el día de hoy Ellos tienen La Torah Los cinco primeros Libros de la Biblia Como libros Religiosos De ellos Como lo ves En el texto Ellos creían Que ese pozo Se los había dado Su padre Jacob Y cualquier judío Le hubiera Contendido Semejante Declaración Diciendo Jacob No es tu padre Era la rivalidad Pero Jesús Pasó por encima De esa contienda Religiosa Y bebería Del odre De una Samaritana Dame de beber Para ella Fue sorprendente Que Jesús Siendo un judío Le pidiera de beber Y cuando ella Le reclama Como tú Siendo un judío Me pides a mí Que soy mujer Samaritana De beber Jesús Le ofrece La salvación A esta mujer Le dice Si supieras Lo que Dios Puede darte Y quien es El que te pide Agua Tú Serías tú La que le pedirías A Él Agua Y Él te daría Agua De vida Aleluya Agua que da vida Y no sólo Le ofrece La salvación Le ofrece El Espíritu Santo Cualquiera Que beba De esta agua Volverá a tener sed Pero el que beba Pero el que beba del agua Que yo le daré No tendrá sed jamás Porque dentro de Él Esa agua Se convertirá En un manantial Del que brotará Vida Vida Eterna Aleluya Aleluya Le ofrece El Espíritu Y dice ¿Por qué El Espíritu? Porque Jesús Más adelante Dijo Si alguno Tiene sed Venga A mí Y beba De su interior Correrán Ríos De agua Viva Esto dijo Del Espíritu Santo Que habría de venir Sobre los que creyeran En Él Aleluya Y lo siguiente Que hace Jesús Es enviarla Es enviarla A la misión Ve Y llama A tu marido En ese momento Y muchos lo hacen Muchos lo hacemos Se escondió Ella En una discusión Teológica Cuando Jesús Le dijo Ciertamente Bien has dicho No tengo marido Porque cinco maridos Has tenido Y el que ahora tienes No es tu marido Y ella sintió Vergüenza Pero Jesús No la estaba Condenando Entonces comienza Entrar En un tema Teológico Y me gusta Que Jesús Le responde Como a una teóloga La trata Con dignidad Desde el comienzo La trató Con dignidad Y hasta el día De hoy Jesús Trata a la mujer Con dignidad Afuera Piensan Diferente De Jesús Pero Jesús Fue el que Reivindicó La mujer Y su condición En medio De la sociedad Él no escogió Un hombre Para darle Este mensaje Sino una mujer Y digo Este mensaje Porque a ella Le da La enseñanza De adoración Más grande Que existe En todo el Nuevo Testamento A una mujer Samaritana Y no solo esto Sino que a ella A diferencia De Nicodemo Le revela Su identidad La mujer Le dijo Sé que ha de venir El Cristo El Mesías Llamado El Cristo Cuando el venga Nos declarará Todas las cosas Y Jesús Le dijo Yo soy El que habla Contigo Aleluya 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 Pero ella Pero ella Ella deja Su vasija Y va Y llama A la comunidad Y le dice Venid Y ven A un hombre Que me ha dicho Todo lo que yo Hecho No será Este El Cristo Aleluya Aleluya Y me gusta El pasaje Porque dice Que ella dejó Su cántaro Y se fue A la ciudad A llamar A los hombres Dejar Su cántaro Tiene mucho Significado En el texto Porque representa Que ahora Ella era libre Jesús había dicho Si elijo Os libertare Seréis Verdaderamente Libres Ella era Libre Del cántaro Del rechazo De la condenación Del dolor De su vida Jesús había Calmado Su sed Ya no tenía La sed Que sacia El alma Ya no tenía Sed De agua Ahora Tenía Una manantial De vida En su interior Aleluya Porque sé Que tiene Un manantial En su interior Porque ahora Ella quiere Compartir Las buenas Nuevas A otros Aleluya Que vio La samaritana Este día Al mediodía Sola En el Pozo De Jacob Y oprimieron Un sediento Luego se dio Cuenta Que era Un judío Luego Descubre Que es Un profeta Le es Revelado Que es El Mesías El salvador Del mundo Un erudito En el Nuevo Testamento Decía Se burló Del judío Contendió Con el Rabino Se sorprendió Con el Profeta Adoró Al Mesías Y proclamó Él es El salvador Del mundo Aleluya 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 Jesús Escoge Una mujer Samaritana Para enseñarle Cosas Profundas Teológicas Sobre adoración Verdadera Sobre el Templo Sobre la Naturaleza De Dios Dios Es Espíritu Y le revela Yo soy El Mesías Y su misión Es a los Necesitados Y rechazados Y afligidos Aleluya 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 No lo hizo Con Nicodemo Lo hizo Con una mujer Y una mujer Samaritana Aleluya 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 Yo no sé Cómo tú ves Al Señor Cuando era niño Lo veían Esas pinturas Medievales Airado Y la gente Temblando Y rogando No conocían Realmente a Jesús El profeta Oseas Recibe un Mandamiento Singular Le dice El Señor Ve y Cásate Con una Prostituta Ten hijos Con ella Esto Ilustrará La forma En que Mi pueblo Me ha sido Infiel Y oseas Se casa Con la Adúltera Quien le da Hijos De fornicación Que no son De él Y luego Se va Detrás De sus Amantes Creyendo Que ellos Le daban Todo Y abandona Oseas Pero tiempo Después Recibe Una Orden Del Señor Ve y Busca Tu esposa Es el Señor Ve y Busca Tu esposa De nuevo Y Amala Y viene A buscarla Y la encuentra Arruinada Y destruida En el mercado De los Esclavos La ofrecían Y él La compró Y le da Una promesa Que es la que Dios La que Jesús Nos da en esta hora Te desposaré Conmigo Para siempre Te desposaré Conmigo Para siempre Aleluya No la condena La redime No la condena La compro Para él Y la desposa Para siempre Aleluya Aleluya No se cuantos Sienten que fueron Comprados En el mercado De los Esclavos Pero yo fui Uno Cuando vine A Jesús Yo entré A una pequeña Iglesia En la parte De atrás Me senté El Espíritu Santo Estaba ahí Y una mujer Comenzó A profetizar Era para mí Él no me No me condenó No me condenó Sentí el temor De Dios Por su presencia Pero él no me condenó Pero él no me condenó Hijito mío Te amo Preséntate a mi Santo Deja tus pecados Tus adulterios Y acércate a mí Que yo tengo un plan contigo Él no me condenó Por eso para mí Esta mujer Samaritana Representa Mi vida Porque una vez Me encontré Con Jesús Dejé mi cántaro Y salí Para contarle Al mundo Que Jesús Es el Salvador Él es el Salvador Del mundo Aleluya Ven Me alegra En las grandes campañas Cuando la gente Corre al altar Para reconciliarse Con Él O esta mañana En la primera reunión Un joven contando Que vino aquí Juan Sebastián Oró por él Era ladrón Era delincuente Era drogadicto Pero se paró Y dijo aquí Jesús me hizo libre Y lo que se habla aquí No es carreta No es mentira Yo lo viví Yo soy Yo lo viví Es verdad Este es Jesús El que salva Años atrás Pusimos una plataforma Una tarima pequeña En la zona rosa Y con algunos músicos Y cantamos alabanzas Y la gente vino Y se sentó ahí Salían de los bares Salían de los centros De prostitución Salían de los lugares De pecado Y se ponían a escucharnos Y luego los amigos Les decían Vámonos Vámonos de aquí Y ellos decían Váyanse ustedes Yo no me quiero ir Cuando te encuentras Con Jesús Tú no te quieres ir Quizás tú dices Yo creo Que he estado en el mercado De la esclavitud De la droga De la esclavitud Del alcohol De la esclavitud De la inmundicia Pero Él Hoy te dice Te desposaré Conmigo Para siempre Te desposaré Conmigo Para siempre Aleluya Aleluya Yo quisiera Que te pusieras De pie Y cerraras Tus ojos Porque creo Que Jesús Quiere pasar Y desviar Su camino Creo que Le es necesario Pasar junto a ti Yo lo creo Con todo Mi corazón Te detuviste Mi Salvador Levantaste Tu mirada Me cautivaste Con tu amor Mi Salvador Tú me llamaste Por mi nombre Y oí tu fuerte voz Te detuviste Te detuviste Mi Salvador Mi corazón Saltó de gozo Al llamar Este indigno Pecado Tú me llamaste Me llamaste Por mi nombre Por mi nombre A ti correré A ti correré A ti correré Al oír tu fuerte voz Al oír tu fuerte voz Hoy mi vida encontré A tus brazos correré A ti 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 correré Al oír tu fuerte voz Al oír tu fuerte voz Hoy mi vida encontré A tus brazos correré Por mi nombre Por mi nombre me llamó Cristo me miró Cristo me miró Te donaste los pecados A este indigno pecado A este indigno pecado Cristo me miró Cristo me llamó Cristo me llamó Cristo me miró Cristo me llamó Cristo me llamó Cristo me llamó Cristo me miró Cristo me llamó Cristo me llamó Cristo me llamó Cristo me llamó Cristo me miró Vamos los que dicen yo soy como la samaritana Jesús desvió su camino por mí Cristo me miró Cristo me llamó Cristo me llamó A ti correré A ti correré A ti correré Al oír tu fuerte voz Hoy mi vida encontré A tus brazos Hoy mi vida encontré Me es necesario pasar por Samaria Y él sabía que se iba a encontrar con la samaritana Y tal vez todo lo que iba a pasar Pero en su espíritu Él sabía que le era necesario pasar por Samaria Hoy tal vez Tú te sientas Tú te sientas como esta samaritana Despreciado Menospreciado Desechado Desechado Alejado de la presencia del Señor Tal vez creas que no hay posibilidad de salvación para ti Pero desde el cielo Mi Jesús declara Me es necesario pasar por la casa de mis hijos Me es necesario pasar por tu casa Me es necesario pasar junto a ti Él te ha mirado con esa mirada de amor eternal Con esa mirada de pasión Con esa mirada de misericordia Con esa mirada de perdón Y hoy ha declarado Que necesita pasar por tu casa Está golpeando la puerta de tu corazón Y hoy que celebramos en este domingo Celebramos No la muerte de mi Jesús Por eso el pastor en la reflexión dijo Hoy es viernes Pero viene el domingo Domingo de esperanza Domingo de resurrección Domingo para recordar las palabras De Juan 11 25 Cuando mi Jesús dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Y si muere No morirá eternamente Hoy celebramos que Jesús resucitó Hoy celebramos que Jesús pasó de muerte a vida Hoy celebramos que mi Jesús No murió para siempre Él no quedó clavado en esa cruz Él si tú vas y visitas la tumba en Jerusalén Al devolverte y al salir Dice Él no está aquí Él resucitó Él ya está vivo Él no quedó en esa cruz Él vive Y su vida Su exaltación Su humillación Pero su exaltación Nos anuncia a nosotros Nos anuncia a nosotros Que no estamos muertos por la eternidad Nos anuncia a nosotros Que hemos pasado de muerte a vida eterna Nos anuncia a nosotros Que nuestra fe no es en vano Nos anuncia a nosotros Que en Él tenemos esperanza de vida eterna Puede alguien darle fuerte ese aplauso a mi Jesús Puede alguien celebrar a Jesús el Hijo de Dios En este día de resurrección Y si tú dices yo necesito que esa verdad sea real en mi vida Yo necesito entender que no estoy más en muerte Que no estoy más en perdición Que hoy Jesús ha visitado mi vida Que hoy Jesús ha tomado mi causa y la ha hecho suya Yo necesito saber que su vida es en mi una esperanza de vida eterna Que su sacrificio en la cruz no fue solamente por miles Y por cientos de millones a lo largo de la historia Sino que hoy pueda declarar en este día de resurrección Él es mi Señor, Él es mi Salvador Y si ese eres tú quiero pedirte el favor que levantes tu mano Todo el que dice yo quiero darle mi vida a Cristo Bata fuertemente su mano en esta hora Todo el que dice yo reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador Bata fuertemente esa mano en esta hora Todo el que dice yo había estado con Jesús Me había apartado pero hoy quiero que su sangre Que fue derramada no sea derramada en vano Yo vuelvo con mi Jesús Bata fuertemente su mano en esta hora Vamos coro vamos a celebrar este día Y vamos a recibirles con un fuerte aplauso Con esa decisión porque esta avivamiento Si tú quieres celebremos juntos Esa decisión que con valentía está tomando por Jesús Cada uno de nosotros Si estás listo para esta decisión aquí en el avivamiento O allí en casa donde estés yo quiero orar contigo Y tomar juntos esta decisión Cierra tus ojos y di conmigo Señor Jesús Te necesito, he sido pecador y he estado lejos de ti Me he apartado, te he rechazado, te he negado Pero hoy declaro que soy tu hijo Hoy te abro la puerta de mi corazón y te invito para que entres en mi vida Laves mis pecados con tu sangre y me hagas una nueva creación en Dios Las cosas viejas pasen, todo sea hecho nuevo Anota mi nombre en el libro de la vida eterna Y no lo borres jamás y ayúdame a ser fiel a ti A tu palabra todos los días de mi vida Hasta el día en que esté contigo Celebrando por la eternidad en el nombre de Jesús Amén y Amén Hoy celebramos que Cristo vive Él no murió, Él vive Y mira lo que dice Filipenses en el capítulo 2 Por lo tanto Dios le elevó al lugar máximo de honor Le dio nombre que es por encima de todos los demás nombres Para que ante el nombre de Jesús Se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Para gloria de su nombre Hoy puedes celebrar conmigo Mi Jesús resucitó, Él vive Cuantos pueden declarar Cristo vive Si ese eres tú dale fuerte ese grito de júbilo mi Jesús Y vamos juntos a celebrar Al oír tu fuerte voz Hoy mi vida encontré A tus brazos correré A ti 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 correré Al oír tu fuerte voz Al oír tu fuerte voz Hoy mi vida encontré A ti correré 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 A ti correré